Ha votado que sí a esta moción, como no podía ser de otra manera, porque con esta moción instamos al Gobierno a que, en primer lugar, la Consejería de Agricultura saque y publique cuanto antes este nuevo plan de consumo de frutas y verduras para el curso 13-14, que todavía no se ha hecho y estamos para eso, para impulsar a la Cámara. Y, además, pensando en los 60.000 alumnos y en los 430 centros educativos que se han adherido a este programa. Hemos votado que sí porque este plan pretende promover la adquisición de estilos de vida saludables. Hemos votado que sí porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que el centro educativo es el espacio ideal para llevar a cabo este programa. Hemos votado que sí porque este programa abarcará tanto la propia distribución de frutas y hortalizas como las actividades complementarias que, en ocasiones, en años anteriores no se han realizado. Hemos votado que sí porque es necesario aplicar proyectos como este para conocer la importancia que tiene la agricultura y nuestra alimentación y la gran variedad de frutas y hortalizas que producimos. Y qué mejor que hacerlo con los niños desde pequeños para que valoren lo que es la agricultura de la región de Murcia. Y hemos votado que sí porque queremos involucrar y pedirle a las organizaciones agrarias de esta región que colaboren y que participen en un proyecto que es un bien común para todos. Y, finalmente, decir que daremos buena cuenta a la sociedad murciana de que algo que es bueno del que se van a beneficiar más de 60.000 niños, lo que ha hecho la oposición esta mañana en esta cámara. Muchas gracias. Gracias, señor Cano.